Otra noche con el mejor análisis político en TN. La realidad del país como nadie más te la puede explicar. A las 21, solo una vuelta más. Diego Seiman y su equipo siguen analizando el nuevo mapa político del país. A las 22, desde el llano. Joaquín Morales Solay un mano a mano con Mauricio Macri el día después de las elecciones. Y a las 23, la rosca con Eduardo Van Der Kooi y Daniel Fernández Canedo. En vivo, una de las grandes referentes de la oposición, Patricia Bullrich. Otra noche con el mejor análisis político. Hoy, desde las 21 por TN.